En diversos operativos efectuados durante el fin de semana, la Policía Nacional Civil logró la captura de otro marero procedente del Salvador. La Policía Nacional Civil ha capturado a Pavel Estuardo Rodas Solís, de 23 años de edad, alias el Trastorno Sureño. Él es originario del Salvador y fue ubicado por la Policía de la Comisaría 14 en la 53 calle de Colonia Villalobos 2, de la zona 12 de Villanueva. Al notar la presencia policial, este individuo intentó darse a la fuga, pero fue copado y fue identificado por la Policía Nacional Civil para ser remitido hacia su país de origen para que él enfrenta ya a las autoridades de su vecino país. Además, en un operativo de seguridad en la Colonia Santa Rosita, zona 16, se logró la captura de un sicario de la Mara 18, quien al momento de su aprehensión, hirió a un agente de la Policía Nacional. El sicario es alias El Enano, alias El Enano Sicario, así lo apodaban a él. Él fue identificado como José Luis López García, de 37 años, de la Mara 18, a quien se le incautó una pistola marca Glock, caldera 9 milímetros, con 10 municiones útiles. Esto sucedió en la 5ta calle y 6ta avenida, Colonia Santa Rosita, zona 16. Este individuo, pues, exigía dinero, extorsionaba y se dedicaba al sicariato. La policía oficial es que este marero, pues, hirió a un agente de la Policía Nacional Civil. ¿Nos podría compartir algunos detalles? Sí, el compañero de policía Méndez, apellido Méndez, fue herido. Él es una persona que intentó hacer su trabajo de la menor manera y logró copar a este individuo, a pesar de que fue herido de bala.